Amigos de Twitter, amigos de Facebook, hoy estoy en la venta de piqueras, en plena fiesta de la transhumancia. Mira, ya tengo personas por detrás, estoy rodeado, estoy rodeado. Fijaos cuántos amigos y cuántas amigas he hecho esta mañana. Mira los que están esperando ya en la fila para la comida. Lili, 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 Lili.